Estamos invitando a la ciudadanía sevillana que nos visite en Bicicletería Rodani, en donde podrá encontrar bicicletas todoterreno, cross, bicicletas para niños, coches eléctricos, motos eléctricas, bicicletas 29 en aluminio 27.5 y repuestos en general en todas las marcas, incluyendo marca Shimano. También contamos con taller de reparación, visítenos en la carrera 51 número 5506, teléfono 219-7397. Contamos con sistema de separado, sevillano, compre sevillano, apoye el comercio local.